Nos dice usted que al centralizar la salud estos problemas se van a disminuir, pero lo que hemos visto es que durante el último año de su mandato ha habido severos problemas también administrativos, de hecho se tiene un subejercicio de prácticamente 150 mil millones y también se han otorgado muchos contratos en licitación, se dice que hasta el 74 por ciento de ellos. Bueno, primero no hay subejercicio en salud. Bueno, primero no hay subejercicio en salud. ¿Es que sí hay de acuerdo a los datos de Hacienda? No, no, sí hay una cantidad de presupuestos no ejercidos precisamente por la austeridad porque ahorramos, ¿no? ¿En todo el gobierno dices? Sí. No, no, tampoco. Ya me hizo reír, presidente. Ahorros, ahorros, depende de cómo se vea. Y lo de los tratos sin licitación, presidente, porque sin licitación tenemos miedo de que se repita lo mismo, pues, de que nada cambie y 74 por ciento han sido sin licitación. Es que tuvimos que enfrentar algunos problemas de desabasto porque hubo resistencias, quisieron forzarnos a armarse atrás a lo de la compra consolidada de medicamentos. Bueno, los medicamentos, especialmente en el Totrexate, no hay desabasto, se compró en el extranjero. Entonces, los hospitales donde reportan desabasto normalmente son los institutos nacionales, el infantil, y ellos en cuanto nos pidan el medicamento, el director nos pide, nosotros a las 24 horas, 48 horas surtimos. Entonces, es importante lo que estamos haciendo ahora, informando, no hay desabasto. Y también en el caso de los institutos ya no van a haber cuotas de recuperación, va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a ir poco a poco, porque hay resistencias. Lo que se argumenta es de que ellos obtienen alrededor de cuatro mil millones de pesos en conjunto por las cuotas. Se va a garantizar eso. Nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en el manejo de la administración. Presidente, ¿cuánto se necesita para garantizar que los servicios de tercer nivel serán gratuitos? Yo espero que ya para el 1 de diciembre, con los 40 mil adicionales, estén mucho mejor, mucho mejor. ¿Pero cuánto más requerirá? No, es que 40 mil es bastante, sin corrupción. Es que se robaban la mitad. ¿Cuánto se robaban? 72 mil millones de corrupción. Hay denuncias, claro, sí hay denuncias. ¿Cuántas denuncias hay? Ya les informamos en martes. Porque la auditoría no necesariamente tiene casos abiertos en contra de esa. En el caso de nosotros, la instrucción es que todas las irregularidades se presentan a la fiscalía.